hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bueno amigos hoy estamos con un nuevo vídeo y esta vez vamos con la nueva versión del juego 1.1 y su noticia su gran actualización una nueva estrella en ascenso reputación y progreso de exploración chicos o sea que este 11 vamos a tener muchas novedades y aquí la estamos viendo recuerden que esto es directamente desde la página de genshin impact en español sistema de reputación en ciudades en la versión punto 1 vamos a lanzar nuevo sistema de reputación en ciudades se podrá interactuar con ciertos personajes o sea un estilo de mmo donde ya tú toca un personaje y te demanda para un lado hacer misiones pues ya era hora porque en verdad ocupamos hacer muchas misiones no solamente las digamos las diarias sino que tocar personajes y mandarnos puedes hacer cosas porque necesitamos también protogemas muchas protogemas ya que estamos escasos de protogemas y de otras cosas detalles condiciones de desbloqueo el sistema de reputación se desbloquea al alcanzar rango aventura 25 ok ojo que aquí si es algo pues un poco duradero porque tienen que ser rango 25 así que a los nuevos aventureros les toca mucho mucho por desbloquear para desbloquear la reputación de monsta completa la misión de arconte en el forastero que atrapó el viento prólogo acto 1 para desbloquear la reputación del yue completa la misión de arconte adiós amo perfeccionado capítulo 1 acto 2 el sistema de reputación contra de dos partes de reputas la reputación de monstruos ok listo hasta ahí todo bien vale chicos entonces con mejorar la reputación debemos hacer misiones como ya es habitual dentro del juego misiones de tanto el monsta como el yue para ir subiendo el rango exploración del mundo abre cofres encuentras óculos desbloquea puntos de transporte y completa otras actividades de exploración en las regiones de ley y monstres para aumentar el progreso de exploración de cada región cacerías guau tenemos cacerías uy caza y derrota objetivos para aumentar la reputación en esa ciudad la lista de cacerías recompensadas se actualizará cada lunes o sea cada semana tendremos cacerías y podremos hacer un total de tres cacerías en las semanas o sea más cositas por hacer me parece muy bien vamos a ver peticiones de ciudadanos ok completa peticiones o misiones de ciudadanos para que nos den otras cosillas como ojalá den proto gemas den proto gemas den proto gemas por favor en cada misiones o sea tenemos más cosas nuevas como cacerías y peticiones ciudadanas o es decir podemos hacer tres peticiones en la semana o que como pueden ver aquí en la imagen aquí están las las peticiones la exploración del mundo de monstack y cacerías tanto del yue como de demostrar están aquí abajo en por el porcentaje o que recompensas de reputación a medidas que haya esto si me interesa saber saber qué hay aquí y de momento se ven que son recetas pero no veo nada de proto gemas amigos what a fa no me vengas con estas pendejadas que no me van a dar proto gemas ni nada si van a dar si van a dar si van a dar mamadas mejor no metan nada si me van a poner a correr y hacer cacerías y hacer cositas para darme estupideces mejor no metan una mierda coles ajá vamos a ver a las misiones apartados es que no no es que es que aquí yo no veo mis bueno total esperemos a ver qué pasa pero faltan cinco o seis días para que esto pero de momento la recompensa me parecen absurdas que más hay por aquí roca de resonancias anemoculus y resonancias geoculus aunque este es el famoso radar de que tanto hablaron en una publicación anterior o sea vamos a tener un radar el cual pues nos va a marcar digamos de cierta forma un radio de alcance mucho mayor a nuestra al minimapa o sea se van a mostrar ya geoculus a una gran distancia una vez que tú utilices ese oculo debes recargar el aparato crack para que puedas otra vez buscar lo tienes creo que demora 30 a 300 segundos para que se vuelva a recargar o debes hacer algo más vamos a ver cómo utilizarlo después de usar la roca resonancia en el área azul aparecerán en tu mapa busca los geoculus en la área azul y listo chico lo coges a que ver qué más aquí cuando el oje oculo perdió aparezca mínima para desaparecer el área azul no te puedes usar otra roca resonancia si ya tienes una activada o si después lo crecer el óculo hay otra cerca después de usar la roca resonancia considerar comenzará el té ok 300 segundos amigos cada roca funciona en un mapa y el otro en otro o sea botella de atrapa viento cómo conseguir el plano esta es otra novedad utilizarla o que hay que volar hay que flotar para poder atrapar el viento no sé para qué sirva esto de botella de atrapa viento que aquí y liberar corriente de viento de botella de atrapa viento a es para que tú puedas volar donde te dé la gana aunque botella de atrapa viento o sea tú puedes tirar la botella o sea que atrapar el viento y luego tirarlo donde se iba a flotar si utilizas o sea lo que estoy considerado es para llegar a lugares altos pues mucho de una forma más rápida creo yo vale me parece muy buena idea pues hay montañas que tú te mamás hasta 5 horas para subirla aquí me parece muy buena idea muy buena perfecto perfecto resina concentrada o my cat vamos a ver esto me interesa muchísimo y sé que a mucha gente le interesa hablar del tema de resinas así que cómo conseguir las instrucciones alcanza nivel 3 de reputación el ibe para obtener las instrucciones para sintetizar resina concentrada cómo utilizarla en la mesa de fabricación consume núcleo de cristal por 1 resina original por 40 y mora por 100 para obtener resina concentrada después puedes usar la resina concentrada para revitalizar líneas de ley barabas certificados y dominios en dominios perdón y así obtener las recompensas dos veces ambas recompensa o sea que vamos a o sea vamos a comprar esto para luego cuando abramos un dominio o cualquier brote de ley digamos nos van a dar 222 recompensas por la misma cantidad de resina que gastemos es decir si nosotros hacemos estos y guardamos esta resina concentrada al usar pues 20 de 20 de resina en una en una más en un dominio más esto más esta correa contra nos van a dar el doble de premios pero los premios son todos ambos al azar ok interesante chicos de que podamos ya ganar dos doble premios por la misma por el mismo dominio o sea me parece muy muy buena idea pues viene muy bien vale vale sí señor está muy bien hermano está muy bien cómo utilizar equipa viene otra bolsita nutritiva versión número 30 cuál es esta bolsita nutritiva a esta bolsita es para que tú puedas usar comidas lo que tú quieras automáticamente me parece una es algo bobo bobo pero por qué no habilitas dos botoncitos donde tú quieras meter lo que tú quieras a hierro de la casa es automático o sea automáticamente no me parece que sea la mejor opción de tener eso automáticamente brother o sea no me parece que sea automático porque chicos no habilitas un botoncito o dos botoncito uno de comida y uno para revivir y tú le das clic y lo utilizas o sea porque tiene que ser automáticamente si a mí no me da la gana de alimentarme de comer mientras peleo con esos helichur por por eso los matos pase o sea tú para qué te vas a revaluar revitalizar o usar la comida contra estos jefes y tú prácticamente te puedes ir huyendo a una estatua de los siete y recuperas toda la vida o sea y además pues no sé chicos bueno aquí sí un poco como tonto de que sea automático que sea manual sí para que no te consuma la comida automáticamente amigos un botoncito allí que tú lo toques y ya pero eso de manual pues ojalá se pueda cambiar a eso de automático ojalá se pueda cambiar a manual ok olla de gourmet adeptus wata fa alcanza número 5 reputación libre para obtener instrucciones para sintetizar la olla de gourmet adeptus a que úsala para crear una olla portátil frente a ti este aparato romperá se romperá si entras en combate acerca de él comenzará o sea es para tu cocinar donde tú quieras o sea esto prácticamente está diseñado para gente floja o sea porque no coges en el mini mapa te vas a una ciudad y cocinas en una ciudad o sea este es para la gente floja brother la gente que no le gusta teletransportarse ni ni oiga aquí sí cosas deben colocar cosas para flojos olla gourmet y vamos a ver ahora sigamos teletransportador portátil otra cosa para flojos chicos me parece una barbaridad bro o sea porque hay gente floja amigos transportarte de un lugar a otro pues no te va mal dios mío no sé cómo expresarme no te va a quitar la vida hermano o sea que estas dos cosas me parecen cosas para flojo lo voy a decir así es que mano la voy a leer te puedes teletransportar donde tú quieras desde el lugar que tú quieras a donde tú quieras pero es para flojo chicos en conclusión dos cosas para flojo han metido brújula busca tesoros esto sí me parece una pasada muy bueno de que puedas utilizar esta brújula y te va a marcar dónde están los tesoros a te da una pista de cómo ir a buscar los tres los tesoros con un viento pues hay como pueden verle en la imagen en el vídeo va hacia donde está el tesoro y tú te guías y vas directo a él bueno entonces amigos en la descripción del de este vídeo voy a dejar todo esto para que usted lo lea así que funciones de ciudad investigación de minas cosas está para que la lean en profundidad pues sí chicos aquí para terminar recuerden que estamos jugando en directo todos los días estamos subiendo vídeos estamos un poco ocupados con los vídeos porque estamos ocupados en los trabajos así que chicos chicas es todo por hoy dos cosas para flojo que la olla de google del gourmet adectos y el teletraportador portátil así que yo me despido muchas gracias a todos por el apoyo chao chao y hasta la próxima bye bye fíjula fíjula